Residentes de México y Estados Unidos disfrutaron las actividades culturales y artísticas del Festival Tierra Sonora 2016, realizado en la frontera con Arizona, bajo el auspicio de la Secretaría de Cultura Federal. Durante cuatro días los visitantes se deleitaron con grupos musicales, exposiciones de danza tradicional y moderna, pláticas culturales, muralismo, artes plásticas, gastronomía regional y literatura. Para los turistas procedentes de Sonora, Sinaloa, Baja California, Arizona y California, también se montó una exhibición relativa a trajes tradicionales y otras indumentarias de la tribu Cucapá, originaria de la región. Es algo que nos ha llenado de energía aquí en San Luis, el estar recibiendo de primera mano el arte y la cultura. Cientos de familias acudieron al andador de calle Tercera en el Centro Histórico de San Luis, Río Colorado, para disfrutar la segunda edición del evento que tuvo el propósito de llevar la cultura y las artes a las calles, a donde está la gente. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.